van llegando recién ah no si ya están incorporándose muy bien muy bien chicos si me escuchan por favor pónganme ahí un dedito arriba yo no sé lo que ustedes gusten para saber de que me están escuchando micrófono ya lo tienen y permitir la cámara de los docentes ya lo tienen perfecto venga ahora ya pueden hablar ya pueden decir muchas cosas a ver vamos a nuestra querida única verdadera exclusiva fantástica maravillosa a una virtual a una virtual a una virtual está valiente esto pero bueno veamos cómo nos va en el tema asistencia 29 de 45 en el tips perdón perdón aquí tenemos asistencia a plásticos para los dos vamos a ver cuántos tenemos 39 a ver aquí sería entalpía de disolución vale introducción y ejemplos 34 en el teams 23 y y 33 ah mira casi igual todavía tengo una persona que va al team y después viene a poner la asistencia hay que encontrar la manera que solo cuando ustedes ponen asistencia aquí les dé link o les dé la entrada a la clase de aquí del team así me aseguro no es cierto que llegan todos bueno a ver qué tenemos para hoy ya dónde está el powerpoint el powerpoint tenemos lo que se conoce burgalmente como entalpías de disolución vamos a ver estuvieron en la charla del comité de ética el día de hoy a las 10 de la mañana confirmo bien 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 muy bien qué les pareció qué opiniones tienen les gustó no les gustó les parece bien que les llamen a ese tipo de cosas cuénteme cómo cómo lo sintieron ustedes chévere para saber qué se puede hacer en caso de que en caso de que se vulneren los caídos de la universidad está bueno ¿no? algún otro comentario mientras se abre mi powerpoint verás toda la tarde no ha sonado el teléfono pero te apuesto y te doy lo que tú quieras claro que me siento clase contigo empiezan a llegar los mensajes empiezan a ¿qué tienen estas horas? a ver no lo entiendo yo ya se abre esta cosa ya hicimos el Cahut como ustedes ¿no? sí la semana pasada hicimos el Cahut ¿no? ¿cuántas preguntas tenía el Cahut que hicimos con ustedes la semana pasada el jueves tenía 10 o sea 7 o tenía 20 ¿se acuerdan? eran pocas eran como 5 o 6 porque las demás eran de relleno del programa además entonces no hicimos el Cahut completo como ustedes ya sabía yo ya sabía yo que algo me faltaba como ustedes chicos ya sabía vamos a ver vamos a ver el Cahuter de la carta psicorometrica vamos a ver espérame Básicos 2 ¿dónde estás Básicos 2? ¿no? oh cálculos Básicos 2 aquí 21-22 a ver ustedes son paralelo 2 a ver carta psicorometrica del paralelo 2 y carta psicorometrica Cahut paralelo 1 el 17 hemos hecho como el a ver aquí estamos fíjate carta psicorometrica Cahut para B2 hicimos el 17 ¿verdad? final score déjame ver aquí están ustedes pero lo que quiero es las preguntas true o false quiz 9 ah sí quiz 10 sí 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 pero déjame ver cómo salen del paralelo 1 aquellos sí el 18 fíjate el paralelo 1 aquí está estos también tienen el que ya pero falta un Cahut con ellos déjame ver Cahut no reporte no aquí está pero estas son las preguntas déjame ver paralelo 1 este debe ser Cahut también sí este debe tener más claro este tiene 17 sí este no hemos dicho con ustedes este no hemos dicho con ustedes porque mi paralelo 1 para el viernes 18 de febrero claro este me falta hacer con ustedes ya a ver a ver a ver entonces sí porque con el otro paralelo ayer hicimos las entalpías estas de solubilidad aquí estoy atrasado con ustedes una clase no puede ser no no creo que estoy atrasado con ustedes déjame ver uy se me acaba fíjate en abril acabamos todo esto pero a ver déjame ver un segundo Cahut capta psicométrica descripción feedback no no sé qué hacer porque si no les hago el Cahut a ustedes del día de hoy sus compañeros tendrían una nota más que ustedes eso es un problema no sé a ver tengo 36 personas en la sala del teams levante la mano por favor quien quiere dar quien quiere ser el Cahut que nos falta la carta psicométrica que son 16 17 preguntas y si lo hacemos mañana para porque creo que en clase si nos atrasamos un poco por la clase que tuvimos hasta las 5 ¿se acuerda? ¿y eso por qué fue? ¿se acuerdan? era por la facultad me parece que estaba abierto hasta cierta hora y tenía que irse antes el jueves de la semana anterior ahí está la diferencia es verdad es verdad muchachos no pues les juntamos del Cahut con la Gamos claro no no ahí en eso estamos de acuerdo bien 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 sí que tuve que salir antes y no ni siquiera a las 5 ya me cerraban yo me despidí de ustedes 10 para las 5 sí 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 bien verás entonces hacemos impartición de contenido también es día de impartición de conocimiento no entonces no 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 podíamos utilizar estas dos para ser pares ni nada de esas cosas verás ponte pilas que dice el título dice calores de disolución y mezcla calores de disolución y mezcla entonces tú dirás a ver profe hay energía involucrada cuando yo mezclo dos líquidos verdad o cuando yo formo una solución entre un soluto y un solvente y mi respuesta es claro mucha energía o sea bueno no es muchísima energía pero tienes energía involucrada bien siempre es bueno unir el conocimiento nuevo con algo que tú ya conoces verdad pero aquí nos juega una mala pasada la virtualidad porque estás en cuarto semestre cuando empezó todo esto 2020 2021 21 21 21 22 o sea posiblemente tú viviste el semestre 19 20 y lo hiciste presencial en la universidad pienso posiblemente que sí no es cierto 19 20 20 20 20 21 21 21 21 sí capaz o fuiste la primera promoción que entró 100% virtual a la universidad pero bueno asumo esto que por esas circunstancias pandemiosas coronavidosas no conoces de laboratorio todavía entonces claro lo que te voy a contar en este instante te va a sonar ciencia ficción pero se preparan laboratorios cuando estás en general 1 o en química general 2 en lo cual estoy en un vaso de precipitación que ahora lo estoy simbolizando con mi taza de agua aquí en mi estudio no vayas a pensar que estoy en el laboratorio por favor pero utilicemos el poder de la imaginación y esta taza de color amarillo que estás viendo tú imaginemos que es un vaso de precipitados o es un Erlenmeyer que utilizas en el laboratorio y se hacen como es esto ensayos de que a veces pones agua y le pones ácido y empiezas a sentir que el recipiente se empieza a calentar eso ya es muy evidente ¿no? o le pones tienes agüita y le pones una base un hidróxido de sodio por ejemplo que es de lo más común y sientes que se empieza a calentar ¿no es cierto? y dices oh energía se empieza a calentar el recipiente reacción química no no es reacción química es entalpía de disolución y de mezcla ¿de acuerdo? muchas veces esa entalpía de disolución y de mezcla no es apreciable por nuestras manos claro no es cierto en el ejemplo que te pongo tienes tú el vasito y pues sientes que se calienta o que se enfría el recipiente dependiendo si tienes flujo de energía del sistema al entorno se va a calentar o vas a sentir que se calentó y si es que fuera del entorno al sistema vas a sentir que se enfrió tu recipiente muchos de los cambios no son perceptibles mis queridos chicos o sea por nuestras manos obviamente este instrumento llamado mano no es un equipo de medida de energía eficaz estás caliente bueno pero no no mides cuánta energía está por ahí involucrada vale entonces de eso va esta cosa este este capítulo es decir mira cuando mezclas un sólido con un líquido hay una energía involucrada para que se formes una solución cuando mezclas dos líquidos entre sí obviamente que son líquidos misibles entre sí hay energía que está involucrada para que un líquido sea misible en el otro vale y claro la pregunta es bueno a mí me la sería esa pregunta capaz que a ti te la hacen otras preguntas incluso existenciales en este instante pero una pregunta sería ¿y de dónde es energía? o sea ¿y cómo así es energía? pero a ver pensemos ¿no es cierto? bien entonces para poder explicarte de dónde sale esto del calor de disolución y mezcla tengo que llevarte al pasado y no muy lejano ojo tengo que llevarte al pasado cuando estudiaste química general 1 posiblemente ya no te acuerdes o que o en este instante que te digo estudiaste química general 1 dices ¡ah! sí sí creo que pase eso profe ya ni me acuerdo que era eso bueno pasó por ti o no sé o capaz que te acuerdas de todo porque como te estás formando para ingeniero químico se supone que te encanta la química bueno en fin entonces llevando la mente hacia el pasado que para ti puede ser el ciclo 19-20 o el 20-20 no lo sé el profesor o la maestra de química general te debe haber dicho y yo te lo pregunto el día de hoy no es cierto para ver si es que alguien me lo puede responder que estoy seguro que habrá no solo uno sino varios que me van a atropellar las manos levantadas para darme respuesta a esta pregunta pero me las juego así me las juego ¿cuáles son los mecanismos por los cuales el agua es conocido como el solvente universal a tal forma que puede disolver sustancia en estado iónico y no iónico con el tiempo a ver veamos quien me quiera dar respuesta a esta pregunta algo se cayó aquí no le paren es un plástico a ver veamos manos levantadas de las 40 personas enchufadas en esta clase de básicos no siento dígame la respuesta ¿cuáles son esos mecanismos por los cuales el agua bendita seas no es cierto forma solución con sustancias iónicas y con sustancias no iónicas veamos un ingeniero químico en formación de cuarto semestre que eres tú ¿qué me responde? se trata de un poquito de agua ¿no? ¿qué pasó? Inge puede ser porque el agua posee moléculas dipolares para los compuestos iónicos creo que lo recuerdo muy bien la polarización de las moléculas del agua es muy bajita solo 1 por 10 a la menos 14 de todas las moléculas que tiene una mol de agua se ionizan pero sí por ahí va por ahí va tibio tibio vamos a ver quién más remueve esos recuerdos fíjate hay personas que ya se salieron estábamos con 41 y pum le dijeron este brofe está haciendo preguntas yo me voy antes de que me toque ve chao nos vemos ya puse presente nos vemos en el examen a ver qué más se acuerdan ¿por qué? el agua es disolvente universal no, no es que el agua disuelve cosas no todas pero disuelve ¿tiene que ver con la polaridad de la molécula? sí claro ambas formas dependen claro por supuesto de esa polaridad de esa molécula así sea bajita ¿no es cierto? así sea bajita que 1 por 10 a la menos 14 de todas las moléculas del agua son las que se ionizan bien pero esa polaridad no sirve ¿qué más? vamos a ver verás que aquí no hay respuesta buena o mala estamos en clase no te estoy tomando pruebas sino estoy explorando los conocimientos que tienes por ahí ¿no? que te lo deben haber mencionado o y si no te lo dijeron en tus lecturas de los libros ¿no es cierto? te lo encontraste vamos alumno tímido rompe esa timidez y dame estudiante sí porque alumno es una palabra ya caduca estudiante tímido ¿no es cierto? rompe esa timidez te animo a que rompas la timidez de la cámara y me des una respuesta ya tu compañero ya bien dijo bien por eso le dije tibio tibio no está bien no está mal tampoco pero faltan argumentos a ver exprésese por favor también puede ser por los enlaces covalentes que posee la molécula del agua eso me salió por el chat ¿verdad Britanny? ya no 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 esos enlaces covalentes poco tienen que ver un poquito poquito tienen que ver eso sí ya está más frío eso ya está más más cerca de Gondor que la que la respuesta que dio tu compañero eso ya está por allá por la muralla del norte de donde estaba Lord Comandante vamos a ver echen echen movimiento neuronal seguro que el morso así sea una galletita ¿verdad? o se comió un cotopaxi de arroz y yo que sé pero échele échele movimiento el fósforo de la cabeza ¿qué más puede ser? ¿por qué el agua es el sorbete universal? esto es clase 1 química general 1 el profesor dice ¿qué tal? buenos días estudiantes mi nombre es Pepito el químico o Pablito el químico ¿no es cierto? y les voy a contar por qué el agua es el sorbete universal bueno así que Britanny a ver échale échale tú que prendiste entonces puede ser por los puentes de hidrógeno que se formaban con otras moléculas y en el momento de interactuarles estas como que se separaban o algo así bien o sea por ahí está tibiecito la formación de puentes de hidrógeno sí ese es uno de los mecanismos y por eso gracias Jonathan lo voy a poner por acá ¿no es cierto? uno de esos mecanismos falta que lleguemos al primero ese mecanismo de la formación de puente de hidrógeno sí, claro pongámoslo aquí solo puente de hidrógeno ¿de acuerdo? sí, sí, sí el agua logra disolver moléculas no iónicas como por ejemplo la glucosa eso te enseñé en general en orgánica 2 si estuviste conmigo si no pues también te lo debería haber enseñado el otro profesor o profesor ¿la glucosa se disuelve en el agua? sí ¿por qué? porque forma puentes de hidrógeno igual fructosa por decirte algo ¿no? bien entonces aquí permítame ¿no es cierto? es una buena respuesta hasta la formación de puentes de hidrógeno agarra también un like a tu respuesta ¿sí? veamos aquí si ponemos hydrogen bonds into the water water así programan water hydrogen bonds hydrogen me faltó la bonds exactamente encontramos una imagen chévere siempre cuando busques mejor busque en inglés ahí salen cosas más chéveres que en castellano pero mira aquí lo tenemos el agua es dadora y aceptora de puentes de hidrógeno claro que sí mira aquí el agua da y y acepta puentes de hidrógeno ¿no es cierto? pero esa dar y aceptar puentes de hidrógeno del agua le permite formar puentes de hidrógeno como otras moléculas que pueden dar o aceptar el puente y eso causa que se disuelvan ¿sí? o déjame ver si puedo encontrar una imagen de lo que quiero decir pongámosle hydrogen bond water and ethan 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 para ver si es que nos aparece ahí la molécula sí mira tú qué maravilla ya te digo cuando busques mejor busque en inglés siempre google es escrito por personas que están en inglés entonces ven si quieres tener resultados buenos si quieres tener resultados así más o menos nomás pues busquen castellano ya está mira pero esto me lo explica perfecto mira es que chuta qué maravilla que es mira transparent water molécula clip art mira aquí tienes tú las moléculas del agüita ¿no? qué maravilla 282O aquí está el OH del etanol ¿verdad? mira del alcohol ¿no? de bebidas espiritosas ¿no? de esa sustancia que es depresora no es estimulante por cierto vale a ver entonces mira cómo se forma el puente hidrógeno esto multiplicado por muchas muchas moléculas ¿verdad? causa que se disuelva ¡pum! uno de los mecanismos por los cuales el agua forma solución con sustancias no iónicas ¿verdad? es por la formación de puentes de hidrógeno porque es la única molécula el agua la que puede dar y aceptar puentes de hidrógeno entonces como tú recordarás si es que lo haces de la química orgánica 2 te dije que hay dos tipos de enlaces de enlaces covalentes y E perdón E interacciones no covalentes y dentro de las interacciones no covalentes habíamos mencionado a estos buenos amigos puentes de hidrógeno y habíamos dicho que un puente de hidrógeno ¡uh! pues tiene una energía pues muy bajita entre uno máximo hasta 10 kJ por cada mol ¡ajá! y es ahí donde ¡pum! nos enganchamos con los cálculos básicos aunque tú no lo sientas ¿no es cierto? el instante que coges y mezclas un poco de azúcar en el agua y le agitas hay energía que se está transfiriendo ahí del ambiente hacia tu taza o de la taza hacia el ambiente ya lo veremos después de los cálculos pero hay energía para que se formen esos puentes de hidrógeno y esa energía es lo que estamos intentando calcular ahora con lo que son entalpías de disolución y mezcla bien tenemos la mitad del problema resuelto puentes de hidrógeno ¿cuál es el otro camino que sigue el agua para disolver una sustancia? porque es lo que nos interesa ¿no? disolución a ver hablen con toda libertad de estudiante así vean siéntense libres ¿sí? si crees que vas a hablar piedras no importa háblalas rompe el miedo rompe la vergüenza aquí nadie se va a reír de ti nadie te va a criticar nadie te va a poner orejas de burro ¿te acuerdas? orejas de burro le vamos a poner pues no nadie aquí somos muy muy relajados con eso ¿no? echa ahí ¿por qué más del agua es esa molécula que logra disolver cosas? o sea ¿qué le hace el agua al cloruro de sodio? por ejemplo a la sal común tú pones sal común en el agua le agitas y se forma solución bien ¿pero qué le hace el agua? echa ahí a ver tengo una manito levantada Belén Anaís Sánchez Pérez dígame por favor ¿qué tal vez puedes ir por la carga? ahí sí estamos tibio tibio estamos acercándonos del reino de la luz ya ¿pero qué es eso de la carga? a ver cuéntame eso de la carga por ahí vas vas bien vas bien bueno decía por lo que el oxígeno está cargado negativamente y el hidrógeno positivamente entonces hace que se formen los puentes de hidrógeno y es más fácil unirse a otras sustancias o sea para justificar los puentes de hidrógeno sí Belén en la sí 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 pero el resto ¿qué le hace el cloruro de sodio? por ejemplo el agua el cloruro de sodio no te forma puentes de hidrógeno porque no tiene hidrógeno ni oxígeno ¿no? el agua disocia al cloruro de sodio digamos que el cloruro de sodio ya viene como disociado no sé ya están los átomos individualizados lo que hace el agua es y ahí viene la palabra es que solo le falta una palabra y lo y lo logran no se acuerdan no pasa nada se llama solvatación solvatación el otro solva disculparás la letra ¿no? que yo yo escribiendo con el mouse soy malísimo pero bueno solvatación esos son los mecanismos por los cuales el agua forma una solución la solvatación es por la distribución de las cargas por eso lo que dijo Belén Anaís tuvo toda la razón pero no era 100% la razón verás déjame ponerle um hydrogen bones of water y ya está aquí pongamos um ions of water with salt with salt eso yones del agua con sal es que ya te digo las cosas que salen buscando en inglés son maravillosas mira yo creo que con esto está súper claro esto de aquí está muy chévere mira tú ahí lo tienes mire esto se llama solvatar tú tienes el cloruro de sodio no es verdad que son estas bolas violetas con verde violeta para el sodio verde para el cloro fíjate en cristales ahí está todo iónico y toda cosa lo que tú quieras y el instante en que esto entra en el agüita no es cierto pues lo que es de carga positiva o mejor dicho de densidad de carga positiva recordarás la química orgánica se asocia alrededor de esta molécula fíjate que está clarito en la imagen y lo que está acá en carga positiva se asocia con lo que tiene densidad de carga negativa y esto es solvatar ¡pum! conclusión se disuelve el cloruro de sodio en el agua mira eso de las cargas que tiene que ver déjenme ver mira es que esto es clarísimo aquí lo tienes un hilito mira disuelve el cloruro de sodio perfecto mira aquí está la sal sólida pero conforme va tomando contacto con el agua o sea si le vas agitando poco a poco pues mira las cargas positivas están asociadas con las negativas y las negativas están asociadas con las positivas y eso se llama solvatación para que eso suceda pues necesitas energía y eso es lo que vamos a encontrar pues vamos a aprender a calcular en cálculos básicos ¿de acuerdo? solvatación y aquí como para poner un ejemplo digamos la carga positiva rodeada de cargas negativas ¿no? ah o la carga negativa grandota de los iones rodeado de la carga positiva mira para que esto suceda necesitas energía vivo o muerto profe ¿y esto se utiliza en la industria? claro claro que sí por supuesto por eso está puesto aquí en los cálculos básicos dos porque mezclas cosas ¿no? ¿sí? aunque tú no me lo creas y aunque te parezca banal lo que te voy a decir ¿no es cierto? si yo tengo aquí un poco de agua ¿no es cierto? o de Tampico o de Coca-Cola o lo que tú quieras y esto que es agua ¿no es cierto? pero le pongo aquí y esto imagínate que es ron o es alcohol ¿no es cierto? el rato que estás mezclando dos líquidos misibles entre sí necesitas energía para que eso suceda ¿de acuerdo? y aunque no me lo creas esa energía en el caso del alcohol con el agua sale del medio ambiente y por tanto como que el vasito se va a enfriar ¿de acuerdo? si podríamos sentir pues ya te digo la mano no es una un medidor bueno de energía ¿de acuerdo? bien entonces ¿cómo afrontamos esto en los cálculos? porque esto es muy importante cálculos ¿cierto? cálculos de ahí es el nombre de la asignatura cálculos básicos bien está claro esto ¿no? lo que es solvatación y lo que es puentes de hidrógeno los dos mecanismos por los cuales el agua forma una solución con otra ¿sí? que no les venga a cuentear después ¿no? los vendedores de Herbalife en fin a ver no veo piedras a veces Dios que tiene que ver un vendedor de Herbalife con cálculos básicos y la mucha gente se estará cogiendo así de los pelos ¿qué hago aquí? en fin no eso es en química orgánica si es que alguien recuerda mis clases de química orgánica si es que fueron mis estudiantes recordarán eso en fin ver a ver mezclas ¿no? ¿cierto? los que son mezclas ideales ¿qué es una mezcla ideal? una mezcla ideal es la que puedes mezclar todo lo que te dé la gana sin límite ya está ¿no es cierto? interacciones totalmente elásticas o sea los gases puedes meterle gas a otro todo lo que tú quieras ¿no? sin miedo ya está eso es digamos una mezcla ideal pero bueno numéricamente hablando una mezcla ideal suponemos que las propiedades son aditivas en relación a la fracción molar ¿no? en relación a la fracción molar es lo que suponemos ¿no? si yo quiero saber el cp de mezcla que esto con ustedes lo hicimos hasta usando el r si ¿no? claro el r hemos hecho un lindo curso de cálculos básicos con ustedes mira cp medio de mezcla fracción molar multiplicado por el cp del componente en sumatoria aquí te pone esta pulsa suspensivos lo mismo podemos aplicarle a las soluciones ideales ¿no es cierto? con las entalpías la entalpía de toda la mezcla es pues la suma de las entalpías de los componentes de los cambios de entalpía bueno obviamente o sea claro aquí bueno ya estás entrenado por eso me escuchas a mí decir la entalpía la entalpía de la mezcla cuando es bueno el cambio de entalpía que sufre la mezcla ¿no? la entalpía del componente dices no, no, no a ver profe no es entalpía puntual o sea eso ya lo sabemos de memoria no es que se mire no, sino es el cambio de entalpía con respecto a la referencia eso ya lo tienes claro ¿no? pero bueno en el discurso digo pues mira puedo sumar yo entalpías multiplicado por la fracción molar o por las moles dependiendo de las unidades que tenga yo aquí de la entalpía ¿no? porque si tú le ves aquí este chiquitito es un sombrero ¿no? entonces puedes tener kilojoules por kilogramo entonces sería por la masa ¿no? para que te quede esto en kilojoules se quedas en cuenta sí solo que aquí es media sí es aditivo con respecto a los fracciones molares que es ahí lo que es mejor entenderlo ¿no es cierto? para que te quieres puedes sumar entalpías así como sumas los CPs que lo hemos hecho en ejercicios con respecto a las fracciones o sea sumando con la multiplicación de este por la fracción molar y vas a obtener el de la mezcla que es el medio ¿de acuerdo? primera idea bien entonces siguiendo esta idea ¿no es cierto? de que para tener la entalpía de una mezcla el cambio de entalpía que se origina por mezclar dos o más sustancias eso sería lo correcto ¿verdad? para poder calcular el cambio de entalpía que se origina cuando mezclas dos o más sustancias pues se puede sumar entre si las entalpías ¿sí? claro perfecto bien entonces en el caso de las mezclas líquidas que son las más comunes en una en una empresa ¿no es cierto? mezclas de líquido A con el líquido B ¿no es cierto? podría seguir esta idea fundamental el delta H de la solución final menos la entalpía de los componentes iniciales me va a dar igual al delta de mezclado es la fórmula llamémosla así cuando quieres encontrar esto de la de la de cambio de entalpía cuando mezclas dos sustancias o sea que cambio de entalpía tengo cuando mezclo ron con cola que pues se puede calcular por supuesto ¿no? o cuando mezclo ya no sé que mezclan ustedes la verdad nosotros bebemos ron con cola o trópico con Tampico o norteño con agua y ya está pero creo que ya beben otras cosas ustedes es más creo que no beben ahora en la pandemia ¿qué van a estar bebiendo? mentalmente capaz viéndose viendo el TikTok en fin y esta y este de aquí se llama calor de disolución calor de disolución ¿te acuerdas? digamos que esta es la 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 formulita ¿no? es muy sencillo ¿no? tú dirás mmm está fácil ¿no? ¿según está tan fácil? sí sí fácil fácil ya acá vengo venga a la casa no esperemos un ratito aguanta aguanta ya te cuento más cosas mmm ok entonces vamos a ver premisas para poder utilizar esta ecuación o comentarios dice los calores de disolución entre taché y mezcla se parecen a los calores de reacción ah carajo profe calores de reacción pero eso no hemos visto eh no todavía no vemos eso ya es para la parte final de la asignatura ¿no? a los balances de energía con reacción química calores de reacción entonces estoy más que seguro que en tu cabeza ¿no es cierto? de estudiante de cuarto nivel de cálculos básicos ingeniero químico en formación se te vino lo típico que escribimos los profesores ¿no? a más b produce c más d la típica reacción química ¿no es cierto? entonces dice los calores de disolución se parecen a los calores de reacción en cuanto a que ocurre un cambio de energía debido a las diferencias de las fuerzas de reacción entre las moléculas del disolvente y del soluto esto ya te esto ya te expliqué diferencias de las fuerzas de atracción entre las moléculas del disolvente y del soluto ya te lo conté que era uy que es esto uy que feo es que era el puente de hidrógeno o la solvatación bien pero me falta contarte esto de los calores de reacción ¿sí? cuando tú mezclas A con B A es del soluto B es del solvente no hay reacción química no existe reacción química pero el tratamiento es como si fuera una reacción química ¿a qué me refiero? el soluto más el disolvente ¿no es cierto? o el solvente como tú le quieras llamar hay profesores que a veces se quedan pensando y dicen el solvente no es igual que el disolvente ya es igual esto te forma una solución una SLN ¿de acuerdo? no es reacción química pero lo escribimos como reacción química bien entonces ¿cuál era la idea que estaba atrás? dice la entalpía de la disolución final menos los cambios de entalpía de los componentes iniciales me va a dar el detalle de mezclado fácil ¿no? entonces yo en mi anotación de esto en la explicación digo la entalpía de mezclado ¿dónde escribo? acá abajo el delta de mezcla ¿verdad? delta h de mezclado de mezclar soluto más solvente ¿no? ojo el delta h de mezclado aunque no parece h sino esto ¿qué será? en fin el delta h de mezcla sombrero si quieres ponerle ya es igual a entalpía de la solución final productos el cambio de las entalpías de la solución ¿verdad? carambas menos reactivos las sustancias iniciales ¿no? menos sería esto sería así más o menos ¿no? mira pum pum ¿no es cierto? entalpía del soluto entalpía de formación del soluto más entalpía de formación del solvente perdón que escriba tan feo yo sé que tu código no va a estar más bonito ya está productos menos reactivos final menos inicial ¿vale? aquí aparecieron cosas raras chuta profe entalpías de formación entalpía de solución y eso y si te preguntaste eso pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando yo tomé esta asignatura allá por el año 94 cuando mi profesor de cálculos básicos me lo dijo yo también me quedé con los ojos cuadrados pero suele suceder no te pongas nervioso con eso estos son tablas estos valores de formación ¿verdad? son tablitas iguales de las soluciones son tablas esto de ley de ley de ley de ley tablas 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 tabletas tablas muchas tablas y ya está dice ¿qué más? entonces ya te expliqué esto pongo un visto pongo un visto de lo que te voy a explicar dice estos cambios de energía son mucho más pequeños que los que acompañan a la ruptura y formación de enlaces químicos claro que sí obvio 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 nunca vamos a comparar la energía que es para disolver una sustancia por formación de puentes de hidrógeno o por solvatación que la que es romper enlaces covalentes ¿no? esto es es más obvio ¿no? pongamos aquí visto y aquí le completamos súper sencillo evidentemente dice la forma más cómoda de manejar los calores de disolución en el balance de energía es como si fueran verás como si es decir no lo son pero como si lo fueran calores de reacción y los calores de reacción es productos menos reactivos aunque no me lo creas esa es toda la teoría de este tema ¿no? así tal cual lo que te he dicho ahora estas son tablas tablas entonces si necesitas tablas y o gráfico ¿no? y o gráfico ya entonces en estilo conductista de enseñanza te dijera te preguntaría yo ¿no? está entendido y tú me dirás sí profes ¿verdad? está entendido entonces te dijeran listo ya está me voy mañana prueba eso sería ya te digo un estilo conductista de enseñanza ¿verdad? o el sino ah ya entendieron chévere me voy ya está preguntas ninguna ¿no es cierto? ¿por qué me fui? nos vemos en el examen conductismo chicos así así funcionaba eso es la letra consangrenta y la respuesta con el palo sale ¿de acuerdo? luego venimos al constructivismo es decir a ver apliquemos esto que les estoy contando en un problema ¿de acuerdo? les ayudo con un pequeño ejercicio ¿de acuerdo? como para que puedas empezar a poner en práctica estas clases que voy perdón ¿qué se les va dando? no veo manitos levantadas tampoco caritas tristes ni sonrientes entonces digo bueno ya me han de preguntar entere ejemplo ejemplito ¿verdad? dice disolución del ácido clorhídrico bien ácido clorhídrico gaseoso más 5 moléculas de agua nos forma ácido clorhídrico acuoso y gran novedad profe digo sí, sí gran novedad ¿no es cierto? por supuesto y pues mira ¿cómo se llega al deltache de esta solución? y el deltache de solución es tanto ¿no es cierto? bueno pues y ahora ¿cómo hacemos esto? ¿no es cierto? tendríamos que buscar una tabla en la cual pues se vea cuánto es el cambio de entalpía conforme tú le vas aumentando moléculas de agua ¿no es cierto? a tu a tu a tu ácido clorhídrico ¿no? cómo le vas mezclando y aquí te he puesto una tablita ¿no es cierto? fíjate tú tienes el ácido clorhídrico gaseoso cuando esté solito solo él ¿no es cierto? mira ácido clorhídrico gaseoso y acá tienes un deltache de formación de tanto deltache de formación ¿no? deltache de formación menos 92,311 fíjate las unidades joules por mol es cuando está solito el ácido clorhídrico el instante en que el ácido clorhídrico tú lo vas mezclando con distintas moles de agua te va saliendo un valor de entalpía fíjate calor de disolución integral ¿eh? entonces el ácido clorhídrico yo le mezclo con una moleculita de agua ¿verdad? su cambio de entalpía es mira moles de agua agregadas una entalpía para el incremento esto es como va subiendo ¿no es cierto? y mira 26.25 es la entalpía de disolución para llegar a esto ¿sí? y pues lo más común es que te den el el valor al infinito si tú ves el valor al infinito es en como ir acumulando si le ves que esta curva como que va subiendo estos números aquí en la tabla va subiendo ¿no? de 26 a 75 se van acumulando pam 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 y pues ya lo tienes fíjate así podríamos calcular entonces mira vamos al ejemplito ¿no? pum pum ya ¿qué cambio de entalpía es la mezcla de agua con ácido clorídico? bueno necesitamos el mira apliquemos la ecuación ¿no? el de mezclado es la solución final menos los componentes iniciales y cuando tienes los componentes iniciales buscas se debe buscar la entalpía de formación ¿no? entonces mira pum pum delta hd de mezclado es igual sumatoria de los componentes iniciales mira este de aquí la entalpía de este componente no es cierto está en la tabla pum 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 ¿dónde está el de 5? 5 ¿no? si el de 5 h2 2 ¿dónde estás? aquí menos 64 047 pum 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 aquí está el tache de la solución este de aquí después ¿dónde está? aquí estamos mira menos 64 047 y menos hay que ver la formación del agua hay que buscarle pero bueno el hcl gaseoso es una mol multiplicado por voy a la tabla 92.3 pum 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 92.3 más sería 5 veces el agua caramba caramba del agua hay que buscar una tabla del agua ¿no es cierto? entonces no internet ahí sí por Dios no no internet de una sola sino primero las fuentes que te da el profe o virtual cálculos básicos de ingeniería química recursos material de clase que se abre la ventana emergente que viene por acá perry 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 es una maravilla o sengel también lo que sea cualquier libro es bueno que fue el perry se abrió ya veamos heat of formation le estamos en calor de formación del agua calor de formación de la agüita 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 veamos en qué tabla está eso heat of formation water 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 no es la subibilidad no es igual no la subibilidad es cuántos gramos logras disolver el máximo sin specific heat of aqua solutions calor específicos no esto es como el CP más o menos no aquí está heat of formation energy of formation tabla no página 186 de la agüita de la agua 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 aquí está dice heat of free energy of formation eh busquemos el water 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 donde está es water para qué hasta estar ah mira aquí está ah pero está en kilocalorías caramba esto es la transformación qué iras que me da bueno hay que ser la transformación agua agua líquida líquida no menos 60 este es el detache si menos 68.31 está en joules no kilocalorías esto es la transformación caramba bueno no protestemos que como ustedes todos con todo se quedan con todo no es cierto capaz que se quedan con eso malo pero si hasta el mismo profe le da pereza de calcular puf yo cuambras recientes no así que qué alegría voy a hacer la transformación entre jules van kilocalorías convertir jules to kilocalorías convertive.com cuántos jules cuántos kilocalorías me decían espera a jules le debo llevar ya hasta me olvidé este está en jules sí este también está en jules evidentemente me falta a jules o sea que le vale a jules y según y lo tengo en kilocal no es cierto sí h2o líquida menos kilocal ay kilocal kilocal menos 68 coma 31 74 kilo form no al revés 68 punto ¿cuánto era? 31 74 creo que era uff ya me olvidé viste tengo en la mente la memoria tan volátil 68 punto 31 74 está bien ¿por qué dudo? ah caramba ¿por qué dudo de mi memoria? bien pero negativo algo negativo ¿por qué? convert 28000 ingresa un número ingresa un número miles aquí aquí parece que es decimales ¿no? 68 punto no 68 mil 68 puntos sí 68 punto 68 286 286 se va a 31 29 286 ¿qué pasó? 286 286 0 31 punto 29 0 31 29 está multiplicado por 5 porque tengo 5 moles de agua ¿no? está multiplicado por 1 porque tengo una mol de ácido sulfúrico de ácido clorhídrico y este también está multiplicado por 1 porque tengo una mol de toda esta cosa ¿no? ya ¿cuánto sale esta maravilla? están todavía ahí imagino que vamos a ver calculadora de teléfonos celular ¿cuánto sale esto? 286 0 31 punto 85 multiplicado por 5 esto más 92 3 más 92 punto 3 si me pueden ayudar con el valor les agradecería está dando cosas súper raras a mí 286 0 31 puntos 25 por 5 un millón y pico más 22.3 claro un millón 430 mil vale y esto es más 64 0 47 igual en negativo ¿no? menos ah esto por mil porque uno dividió por mil bueno no va a ser en joules sino en kilojoules por lo menos ¿no? sí mil 430 kilojotas 430 kilojoules como no dijeron nada supongo que estoy bien ¿no? que mi calculadora de celular está descorrecta sí ya está ahí tienes el calor de disolución del HCL signo menos significa que está saliendo hacia el sistema ¿no? está saliendo hacia el sistema es decir vas a sentir que eso se pone a calentarse que es un contento no es nada del otro mundo fíjate el calor de disolución entonces tú dieras a ver profe entonces para poder hacer esto necesito datos yo te digo sí muchacho sí muchacha sí mi querido estudiante necesitas datos ¿de acuerdo? primero tienes las sustancias puras ¿no es cierto? necesitas darte una vuelta por lo que son los heats and free energies of formation y aquí tienes el calor de formación de estos de aquí ¿no? bueno en kilocalorías vale perfecto de las sustancias que tengas enlistadas ¿verdad? y luego aquí mismo en nuestro querido libro de Perry te vas a encontrar pero vamos a la página 1 pues quiero enseñarles el índice ¿dónde está la otra tabla? densities no solubilities thermal expansion no specific hits no es esto porque esto es calores específicos es como el cepeno el calor específico te sirve este heats and free energy of formation comprensibilidad no te sirve y aquí tienes mira heats of solution calores de solución página 201 disculpe el otro en qué página era el heat free energy information tú debes tener el libro no tienes el libro te doy la página no pasa nada es mira así funcionan los índices ¿no? índice y en qué página era densities solubilities thermal expansion aquí mira heats and free energy of formation 186 y la que tengo heats of solution 201 yo no me aprendo las páginas de memoria salvo que tengas toda esa esa manía de aprenderte las páginas de memoria hay gente que lo hace yo les respeto yo siempre preferir al índice y volver a buscar 186 y aquí está ¿no? mira ahí está la captura de pantalla ¿cuánto era? 201 sí ¿no? mira enter y aquí tienes el heat of solution ¿de acuerdo? entonces miras tienes que ser observador en la tabla ¿no? no vayas a esperar de que todas las tablas son como estas que te pongo yo aquí ¿no? de que se ve cómo va avanzando en función del número de moles lo más común es que te ponga esto acá ¿no? así mira siempre la disolución al infinito ¿de acuerdo? porque acuérdate de este grafiquito conforme más agua le metas más le diluyes ¿no es cierto? pero tiende al infinito esto no es asintótico este valor y aquí lo que te dice mira menos 75 yus por cada mol del hcr ¿no? y eso es lo que se ve en la tablita ¿no? uy caramba mira tú acá está el valor del infinito ¿vale? bueno y es negativo ¿no? menos menos es 35 vale en la tabla que te estoy presentando del buen amigo Perry ¿no? mira tú veámosle al ácido clorhídrico mismo ¿no? pero bueno veámosle para compararle ¿no? ¿dónde estás? ácido clorhídrico mercurio sulfato clora a ver potasio bicarbonato no por arriba debe estar calcio cadmio por aquí debe estar a ver es cobaltus cromos calcio sulfato clorhídrico ah no pero es cloruro cobaltoso todo este ácido clorhídrico aquí ¿qué es pues? litium ¿cuál estará el H? no en la C debería estar pues barium beryllium carmium cupus sulfate ah carambas no está o yo no lo estoy viendo ahorita me estoy volviendo loco pero bueno a ver en algunas sustancias como en este nitrato mira si te da el nitrato de calcio hasta el decahidratado ¿no? decahidratado pum 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 y aquí te da o sea es dilución infinita y aquí te da el valor de la de la entalpía ¿no? el HIIT en kilo en kilo kilocalorías por gramo mola ¿vale? no encontré el telacio cardílico es que no lo vi bien es que no lo estoy viendo bien y me estoy volviendo loco aquí de gana y por ahí debe estar para comparar los datos y yo no lo encuentro ups no está humm nitrato de tantas otras cosas menos del delicio cardílico no me lo puedo creer ¿qué pasó? pues bueno y aquí tienes heat of solution of organic composing water a disolución infinita ¿no? dice el signo positivo denota que el calor se emite y el signo negativo denota que el calor es absorbido ¿no? pero no encontré el acido clorhídrico como para comparar lo que es pues ¿dónde está el acido clorhídrico? la chiselle ¿no habrá algo que diga ácid? cadmium ácid aluminio no amonium arsenic ácid que veía que diga clorhídrico ácid no hay ah bueno no hay pues no le han puesto tampoco me voy a volver loco y ya está ahí está el clorhídrico de sodio mira mil ciento y pico uno punto uno ya casi nada bueno aquí están las tablitas que tú necesitas ¿no? para hacer esto vamos a hacer más ejercicios dudas inquietudes pensaría está muy sencillo me lo dijo el otro paralelo yo calcule el cambio de entalpía total de entalpía cuando mezcla una mol calcule el cambio de entalpía cuando mezcla una mol vamos a ver un mol de ácido clorhídrico quince con quince moléculitas de agua más una mol que ha sido clorhídrico con cinco moléculas de agua de HCL con cinco moléculas de agulita para dar dos moles para dar dos moles ay pero no como escribo la palabra mol ay yo también estoy no se puede ver más aún cuando son las cuatro de la tarde dos moles de HCL con diez aguas ¿cuánto sale esto? a ver estudiante de básico ¿cuánto sale este maravilloso? tengo que ir a buscar en la tabla seguro que me decí profe es que todavía no nos comparte la presentación por eso no sabemos dónde está la tabla pues tiene toda la razón tabla me decido que lo dedico al diez con diez agüitas taratatán menos 69,486 detalle de mezcla es igual a productos este de aquí dos por multiplicado por menos 68 69,486 menos 69 menos 69,486 menos reactivos es una mol de cada uno una mol con cinco aguas mol con cinco aguas aquí está menos 64,047 y más esto es por uno uno de quince aguas de quince agüitas es menos 70.989 menos 70.989 menos 70.989 pum menos 2 ay que viste mi alma ahí mula borrador menos 70 ya listo con salen por favores 30 h de mezcla es igual salió menos 3.93 unidades unidades joules por mol joules estoy así con la mitad de joules ¿por qué? porque al multiplicarle por la cantidad estequiométrica cada uno de estos valores estaba en joules por mol ¿se acuerdan? pero primero estoy multiplicando por las moles porque este valor son las moles ¿se acuerdan? ya me queda esto solo en joules en joules mira menos 3.93 joules por mol y ya está dudas inquietudes y creo que es un poco sencillo ¿no? si tienen dudas por Dios levantarán así la mano y salimos de las dudas ¿cuánto tiempo llevamos de clase? ya llevamos 10 minutos cuarto de hora ¿cuánto tendremos? 1 a la 10 está bien ¿están cansados? hacemos loquito no dicen nada pues vale otro ejercicio este me gusta este del ácido clorhídrico me encanta el ácido clorhídrico bien me gusta este ejercicio porque aquí se van a considerar varios términos ¿de acuerdo? bien dice el ácido clorhídrico es un compuesto químico industrial importante bien ya salimos cuando se desea preparar soluciones a cosas de grado comercial ¿qué es pues? cuando desea preparar soluciones a cosas de grado comercial HCL gaseoso purificado se absorbe en agua sobre un absorvedor de tantalio en un proceso continuo proceso continuo aquí nos llamaron a los ingenieros tal como se muestra en la figura bien entonces mira por un lado viene el ácido clorhídrico gaseoso a 120 grados centígrados ¿verdad? y por otro lado está entrando agüita a 25 grados centígrados el agua va bajando aquí como por una ducha se encuentra con el gas en el camino se mezcla el gas con el agua y por acá abajo está saliendo ácido clorhídrico al 25% seguro que leo a 35 grados centígrados creo que tú lees exactamente lo mismo que yo bien dice ¿cuánto calor debe eliminarse calor? me llaman me llaman cálculos básicos la Q del absorvedor por cada 100 kilogramos de producto aquí le están metiendo 100 kilos o sea quiero saber por cada 100 kilogramos que es de esto de la cosa que salen de aquí no es cierto si se alimenta ácido clorhídrico a 120 que ya lo tengo supone que el agua de alimentación está a 25 correcto y que el producto es HCL acuoso clara solución al 25% de precio y 35 grados centígrados bien ok balance de masa ¿cuántos kilogramos de ácido clorhídrico están entrando chicos? balance de masa lo primero no es cierto si salen 100 y es del 25% por tanto por aquí están pasando 25 kilogramos de ácido clorhídrico y acá están estarían entrando 75 kilogramos de agua ¿no? 75 kilogramos de agua porque así 75 a 25 hacen 100 balance de masa rápido ¿no es cierto? y con la concentración del 25% perfecto ¿qué más se hacía cuando tenía estos problemas? a ver profe balance de masa balance de energía vale balance de energía ¿qué es lo que me interesa? vamos a hacer ahora como ustedes sistema abierto cerrado abierto profe vale delta H el cambio de la entalpía más el cambio de la cinética más el cambio de la potencial es igual al calor menos el trabajo shaft work esto es puntito ¿no? estos son puntitos son estas flujo de entalpía sí todos son puntitos bueno perfecto ya está profe escrita la ecuación de balance tengo que definir cuál es el sistema y el entorno el sistema va a ser mi torre de enfriamiento que la pongo aquí así ya está ¿verdad? bien y tengo que ver profe qué términos se eliminan términos que se eliminan muy bien pues cojo tu color verde tengo partes móviles en el sistema es decir algo que causa que la masa se junte la una con la otra no no es cierto por tanto shaft work chao cero tengo calor sí es más lo que me pide cuánto calor debe eliminarse me pide la cuba es incógnita tengo un cambio de energía potencial mi sistema cambia de con respecto al eje de referencia no no cierto el sistema se queda quietito profe pero el agua fíjese está pasando desde aquí arriba hasta acá abajo no es cierto es un cambio de posición que tiene el agua y el ácido clorhídrico bueno también parte de aquí subió un poquito no también tiene cambio de energía potencial pero fíjate que esto estamos analizándole dentro del sistema no es cierto dentro del sistema entonces no tengo cambio de potencial es por eso que es importante definir la frontera del sistema cambio de potencial no tengo tengo cambio de cinética podría haber cambio de cinética sí claro dependiendo de los por qué diámetro entre el agua por qué diámetro entre el clorhídrico y por qué diámetro entra la sal el producto pero como el ejercicio no me da esa información no es preferible no inventarlo de acuerdo y eliminar la cinética porque no tengo los diámetros no sé el diámetro de la torre tampoco ok si tendría cambio en la cinética no ni el diámetro por la que entra el agua ni por la que sale el producto vale fin entonces mi balance de energía que es lo que me dice si tú quieres calcular el calor que debe eliminarse de tu torre de enfriamiento debes calcular el cambio de entalpía que sufre todo tu sistema eso es lo que me está diciendo mi ecuación ¿verdad? entonces recordarás tú que te dije en algún instante que hay que hacer los balances por cada una de las sustancias o verle esto de la a cada uno de los componentes ¿no? entonces veámosle a la agüita ¿qué le pasa al agua? porque tengo que volar el del tache ¿verdad? ¿qué le pasa al agua? este delta h verde que voy a escribir aquí va a resultar de la suma de todos los delta h de mis de los componentes de lo que yo analice ¿no? entonces verás el agua está pasando de 25 a 35 grados centígrados si le ves ¿no es cierto? que entra agua a 25 grados centígrados y sale agua a 35 grados centígrados ¿cómo evalúo esa entalpía del agua que pasa de 25 a 35 grados centígrados? ¿cómo podría evaluar este cambio de entalpía? ¿alguien que me dé una pista? ¿o no puede evaluar? así de sencillo ¿puedo o no puedo? si puedo claro que puedo esto sería el cambio de entalpía ¿no es cierto? para el agua le voy a poner delta h w y el delta h w lo voy a hacer por acá arriba para que lo tenga siempre escrito bueno no siempre escrito solo es para este problema tengo que evaluar ¿cuánto cambia de entalpía de agua de 25 a agua de 35 grados centígrados? ¿integro? no tengo cambio de fase del agua ¿integro? desde 25 hasta 35 grados centígrados cp del agua cp del agua por dt y ya tengo evaluado este delta h w más más ¿qué otro cambio de entalpía tengo? fíjate ácido clorhídrico entra gaseoso ¿sale gaseoso por algún lado? no sale gaseoso por ningún lado entonces está cambiando de fase si le ves que está cambiando de fase ¿qué pasa del gas al líquido? cambia de fase se hace líquido se mezcla se diluye se disuelve con líquido pero hay un cambio de fase ácido clorhídrico entonces sería aquí más el delta h del hcl pero por cambio de fase aquí le pongo una f grandota ¿no? por el cambio de fase ¿qué hago para evaluar eso? profe entalpía entalpía del ácido clorhídrico ¿no? por eso me voy a la tableta fíjate en la tablita le busco lo cierto vamos a ver al índice se está cambiando de fase de entalpía de vaporización vamos a ver solubilities no thermal expansion no specific heat no surely no no combustión solución fermo del ambiente ah mira latens heat calores latentes qué maravilla 150 página página 150 y le buscamos el calor latente del ácido latens ¿dónde está el ácido clorhídrico? aquí debe estar aquí ácido clorhídrico aquí está ¿cuál busco el de condensación? el cambio de fase melting point heat fusion vaporization en calorías por mol carajo bueno acuérdense que esto está en calorías por mol por las unidades 3.000 o 1.000 a ver el punto es el punto es decimal entonces 3.860 calorías por mol 3.860 ya ya tengo el calor latente ¿verdad? 3.860 y pues para evaluar este término sería pues para evaluar el delta H del ácido clorhídrico pero por el cambio de fase debería multiplicar la masa de este ácido ¿no es cierto? por 3.860 calorías por cada mol bueno se quedan 25 kilos le puedo transformar y ya está ¿no es cierto? hay cambio de calor de calor de calor sensible en el ácido en el ácido clorhídrico porque como que se está enfriando ¿no es cierto? desde el 120 hasta 35 grados que es lo que está saliendo acá ¿verdad? pero a ver veamos a qué temperatura es lo que se hace el líquido el ácido clorhídrico esto lo saco de la tabla también calorís latentes ¿dónde estás clorhídrico? uy se me perdió ya se me perdió ¿dónde estás haciendo clorhídrico? chromium copper no estoy en heat of fusion así estoy bien latin heats sí, sí, sí estoy bien latin heats ¿dónde lo encontré por antes? en la H aquí está hidrogen mira el ácido clorhídrico se hace líquido a menos de 85 grados boiling point a menos de 85 grados ¿no? mira aquí está la tabla entonces cae en cuenta lo que está sucediendo aquí en tu torre mira entra a 120 grados centígrados ¿verdad? y pues se va a disolver no va a terminar hecho líquido como tal purito solo el ácido clorhídrico sino se va a empezar a disolver ¿de acuerdo? entonces es suficiente yo pensaría considerar este valor del calor sensible nada más del calor latente por el cambio de fase ¿de acuerdo? como la temperatura que se necesita bajar es menos 85 grados centígrados ¿no es cierto? para que se haga líquido propiamente esta sustancia de aquí pues no hace falta considerar eso porque si tú recuerdas la campana ¿verdad? mira imagínate que esta sea la campana del Moliere aquí está el líquido comprimido y aquí está el vapor saturado ¿te acordarás? ¿verdad? nosotros estamos apenitas aquí imagínate que esta es la isoterma que llega esto tienes todo el cambio de fase ¿no es cierto? y aquí ya sale ¿verdad? nosotros estamos apenitas aquí en 120 apenitas nos movemos del vapor saturado apenitas le ponemos aquí hasta 35 grados centígrados ¿no? por tanto ¿no es cierto? pues como estamos apenitas aquí en la en la curva ¿no es cierto? pues no vamos a llegar hasta acá porque hasta acá estamos en menos 85 grados centígrados ¿te acuerdas? hasta que todo esto se transforme en líquido saturado estamos en menos 85 grados centígrados es suficiente considerar este de aquí ah pero espera nos falta este valor x ¿no es cierto? porque como estamos dentro de la curva donde está en equilibrio el líquido con el vapor del ácido nos falta este valor del título ¿no es cierto? que esto hay que multiplicarle por este por este este de acá porque no todo este se hace líquido ¿no es cierto? una parte va a quedar ahí ay ¿qué título será? muy bajito ¿no? aunque el ácido clorhídrico sí tiene sus vapores encima pero ¿cuánto será este? de x veamos si tenemos un molier del ácido tenemos que buscar eso de ahí el molier del ácido clorhídrico para poder evaluar esto de aquí para ver en qué punto está ¿no es cierto? porque así al ojo no puedo saberlo pero bueno hay que buscar este valor de x y por eso hay que buscar el molier del ácido clorhídrico pero bueno este es el segundo término y por último el último término ¿no es cierto? es la entalpía el delta h de la solución el delta h de la solución que es justo la clase de hoy día ¿no? entonces claro la supuesta reacción química que vas a escribir es ácido clorhídrico gaseoso más agüita forma ácido clorhídrico con agua ¿pero con qué cantidad de agua? mira pues esto es hay que calcularle ¿no? porque mira dice que sale el 25% en peso 25% en peso hay que ver cuántas moles tenemos ¿no? que es es un cálculo si yo te digo que tengo el 25% cuántas moles de agua me da aquí ¿verdad? es como que en este problema de acá yo te decía ¿cuál es el porcentaje en peso de esta de esta solución de aquí ¿no? o de esta de acá que es con 10 aguas es muy sencillo ¿no? coges 36 del ácido clorhídrico más 10 multiplicado por 18 que es el agua tiene el peso total de la molécula que esto sería ¿cuánto? 180 más 36 180 más 36 igual 216 216 pesa todo esto y tengo 36 de ácido clorhídrico por tanto el porcentaje en peso me da 36 dividido para 216 igual esto es una solución al 16% mire 16% de ácido en el siguiente ejercicio te estoy dando que es el 25% entonces te pido que me calcules cuánto es de este numerito de aquí ¿no? con cuántas moles de agua sale igual es en este de acá fíjate para sacar el porcentaje de agua 36 de ácido sulfúrico de ácido clorhídrico más 5 por 18 que es esto de aquí y sumas ¿no? sería 5 multiplicado por 18 igual 90 5 por 18 igual 90 más 36 este de aquí con 5 es 126 y es 36 dividido para 126 igual 36 dividido para 126 igual es 28% este de aquí es ácido clorhídrico el 28% mire en este otro problema te estoy dando el 25% te pido que me calcules este de aquí porque así vas a poder calcular el del tache ¿no? calcular el del tache de esta cosa entonces la entalpía va a ser esta ¿no? el calor perdón el calor sensible del agua la suma de cuánto se cuánto se caliente el agüita amarillo mira de 25 a 35 grados centígrados esto del calor de fusión del ácido clorhídrico para ver en qué punto de la campanita estamos de la X ¿verdad? y más entre el pie de solución que es la que calculas con esta ecuación de acá que es lo que tiene la clase de hoy día ¿no? y claro subas y evalúas todos estos términos y pues ya con eso tienes el valor del Q que la cantidad de calor que vas a a tener que sacar de tu torre de enfriamiento ¿no es cierto? por cada 100 kilogramos de la mezcla que tú estás teniendo ¿no? listo explicar el problema ¿alguna duda? inquietud creo que lo tenemos ahí ¿no? ya estos datos de la entalpía y la concentración también se los encuentro en gráficos así como tenías el diagrama de Molier ¿verdad? la entalpía versus la concentración de la solución también lo encuentras en gráficos ¿sí? así como tienes tablas como la que te enseñé en el 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 también tienes gráficos y también están en el en el te los enseño volvamos a la página 1 página 1 ¿no? oh veamos diagram solubility diagram vamos a ver thermodynamic properties algo saturado entalpía concentration diagram for acruous etil alcohol mira aquí tienes concentración entalpía para el etanol página 235 entalpía concentration 235 aquí tienes mira concentración del alcohol alcohol agua aquí tienes 100% agua 100% alcohol aquí tienes las mezclas de alcohol con agua aquí tienes entalpía de la disolución ¿no? mira con temperaturas dices a ver una solución estamos aquí y lo lees acá mira entalpía así es que no se pueden tener estos estos gráficos de donde sacas entalpía ¿no? entrando por concentración y los grados y los sacas esas cosas mira y te llevas acá y ya tienes el entalpío ¿de acuerdo? que eso es lo último que tenía aquí en la presentación sí porque ya de aquí entramos a otra cosa pensaría que ya lo tenemos chicos como es costumbre les abro ¿qué es pues? eso les abro el mentí mentí meter por si acaso tenga usted alguna duda o inquietud o cuestionamiento mentí aquí está mentí esto es otra cosa ya ahí de repente se me quedaron callados ¿cuántos se me habrán ido? estábamos en 38 veamos cuántos habrán salido ah 39 ya volvió uno qué maravilla qué alegría la mía ya bien todas inquietudes esto de las entalpías de solución no creo que es tan difícil pienso yo no lo sé cómo lo vean ustedes no lo vean ustedes no lo vean ustedes pues nada tendríamos el cajú sobre este tema mañana el cajú que tenía preparado es sobre la carta cicrométrica porque el que hicimos solo tenían 6, 7 preguntas y el que tenía preparado ya es más completito con 17 preguntas y creo que eso mejor lo hacemos el día del PAE y el PAE con ustedes me parece que es del viernes el que digo el viernes el Dijous del jueves sí no me parece no avanzo a preparar un cajú de un día para el otro ya quisiera yo poder tener esa libertad pero no no avanzo chicos ya mira un me gusta cómo se pondrán me gusta yo no lo entiendo 391 preguntas y aquí está ah ustedes ven las preguntas y por eso se toman bueno 391 bueno qué bueno todo eso está grabado en fin creo que es creo que es una parte sencillita esto de estos cálculos si estoy equivocado por favor háganmelo saber pero como no hay preguntitas aquí en el mente más cuánto una hora y media de clase pucha deben de estar aburridos cansadísimo esto pues ya estamos listo chicos me voy despidiendo que tenga una grandiosa tarde por favor cuídense y nos vemos mañana cuatro de la tarde suerte adiós gracias Inge